a los padres trabajadores del sector eléctrico nuestro profundo agradecimiento por su entrega y compromiso yo soy en mi ángel y esto es potencia informativa titulares irán y venezuela evalúan proyectos conjuntos que permiten fortalecer el sistema eléctrico nacional azuelet celebra el día del padre del sector eléctrico con una gran jornada de atención integral de inmediato en detalle lo más reciente en información del sector eléctrico el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios general en jefe en esto reverol y el embajador de irán evalúan diferentes proyectos conjuntos en materia de energía eléctrica que permitan fortalecer y optimizar la prestación del servicio al pueblo venezolano la corporación eléctrica nacional desarrolla un trabajo mancomunado con las gobernaciones y alcaldías para el control de vegetación en las diversas líneas y subestaciones eléctricas del país que este año sumará 42 mil kilómetros de atención integral más de 1900 trabajadores del sector eléctrico se beneficiaron con una gran jornada integral organizada por azulec con motivo del día del padre la actividad contó con atención médica en sus diferentes especialidades además de un área de recreación con juegos de mesa venta de calzados y ropa combos proteicos productos alimenticios y ntt barbería y atención al cliente de perevesa gas niños y niñas de los centros de educación inicial del sector eléctrico homenajearon a los padres en su día con diferentes actividades recreativas organizadas por azulec y llegamos al final del acontecer el noticioso reiteramos el saludo afectuoso a todos los padres en su día estas y otras informaciones pueden ampliarlas a través de nuestras redes sociales